Así se preparan los manifestantes para una noche de movilizaciones en Turquía. Estas protestas son ya más grandes que los recientes movimientos de ocupación en Estados Unidos y Europa, mayores que las movilizaciones que se vieron en el momento más álgido de la crisis griega. Aquí jóvenes urbanitas, generalmente seculares, pelean con la policía e intentan hacer llegar su mensaje al primer ministro Recep Tayyip Erdogan y su partido AKP. Estamos protegiendo a la República Turca moderna y Tayyip Erdogan odia a la República moderna, quiere hacer su propio país, un país islámico y odia a la gente moderna. El primer ministro turco llamó extremistas a los manifestantes. Es algo que puede funcionar bien con su base electoral. Algunos acusan a la policía de haberse excedido en el uso de la fuerza. En estas imágenes grabadas por un periodista local se ve una mezquita convertida en hospital improvisado. Las heridas son del tipo que producen las municiones de gas lacrimógeno al golpear los cuerpos. La policía intentó luego ingresar a la mezquita para hacer arrestos. En este hospital hasta los médicos la pasaron mal. Tienen tantas lesiones porque después del gas lacrimógeno estuvieron disparando bombas de gas a la gente a corta distancia. A mí me dispararon, me dispararon con munición de gas lacrimógeno. De día, la calma. En esta universidad, que ofrece una formación liberal, el bar tiene prohibido servir alcohol. No por ley, sino por una orden personal del primer ministro. La porción secular de la población es probablemente un 35 a 40% del electorado. Incluye a los de pensamiento liberal, los demócratas, los urbanitas, los muy formados, las minorías religiosas, los alevíes. Todos forman parte de la minoría secular. Es una minoría, pero no es pequeña. Es a veces de un 40% y a veces, dependiendo de los temas, un 50%. Y ellos se sienten amenazados por las políticas de Erdogan. Pero al menos un 50% de la población turca tiene una posición islamista y apoya Erdogan. A la vez que rechaza las ideas y reclamos de los manifestantes. Es quizá por esto, que por grande que sea la protesta en Turquía y a pesar de lo que dicen algunos manifestantes, todavía no se ha convertido en un nuevo capítulo de la larga primavera que vive la región.